y queríamos poner a consideración de nuestra comunidad, pero muy especialmente de los turistas que nos van a estar visitando a nivel nacional e internacional, poner a consideración este informe que es el resultado de una investigación muy seria hecha a través de una metodología científica nueve meses de educación y que involucró a ocho estudiantes de la carrera de Hotelería y Turismo que hoy ya son licenciados en Hotelería y Turismo, la primera promoción que egresa de nuestra universidad hay más egresados, pero ocho de ellos han encarado este trabajo que hoy queremos compartir los resultados que tenía como objetivo diagnosticar la implementación de las medidas de bioseguridad en los hoteles de encarnación. El trabajo fue coordinado por la magistra Yandina Gerard que está aquí a mi lado, está también con la coordinación de Lorena Cobar, directora de Senatur, que estuvo colaborando muy de cerca. Me acompañan hoy también Jasmin Poppe que es gerente de Bellavista Hotel, pero es miembro del directorio de la Asociación de Hoteleros de Itapúa. Me acompaña de este lado Jonathan Rotella, que es egresado justamente de este grupo de licenciatura en Hotelería y Turismo y también destacamos y agradecemos la participación de Rishi León, que ella es directora interina del área de turismo, ¿verdad? De la Municipalidad de Encarnación. Como les decía, Lorena Cobar, la directora de Senatur, la señora Palmira Cardillo, que nos visita desde el Resort Agua, que estuvo también colaborando en esta investigación. Y bueno, lo que queremos es que los medios de comunicación nos ayuden a contarles a todo Paraguay y también a todo el mundo de que Encarnación es un destino turístico seguro. A través de esta investigación que duró más de nueve meses y que cuyas conclusiones van a compartir justamente los que estuvieron trabajando de lleno en esta investigación. Se observaron y se encuestaron tanto a los funcionarios de diez hoteles de distintos ideales y categorías de nuestra ciudad, pero también se cruzaron las informaciones con las observaciones, encuestas y entrevistas realizadas a los usuarios, a los turistas en distintas épocas y en distintos tiempos. De tal suerte que las conclusiones y las informaciones que hoy damos tienen un carácter científico seguro y son absolutamente fiables. Voy a pasar entonces a la Magíster Yadina, que nos comente brevemente cómo se hizo este trabajo de investigación, que lo que viene a decirnos es si realmente los hoteles de Encarnación, a través de esta muestra, cumplen o no las medidas de bioseguridad que están expresadas en la Guía de Buenas Prácticas que fue elaborada por CENATUR, la Asociación de Hoteleros del Paraguay y el Ministerio de Salud Pública en el marco justamente de la pandemia. ¿Es seguro venir a Encarnación? ¿Los hoteles realmente nos cuidan, nos protegen? ¿El personal está capacitado? ¿Tienen los elementos necesarios como para que podamos venir a Encarnación y descansar tranquilamente? Parece que sí, que hay una noticia que reconfirma este sello que tiene solamente Encarnación e Itapúa, que es de Safe, ¿cómo se llama la directora? Safe Travel, que me comentaba la directora del CENATUR, somos la única ciudad que en castellano sería, es un viaje seguro, es un lugar seguro para venir a Encarnación. Así que, Magíster Yadina, si nos comentamos un poco y luego vamos a escuchar los resultados de este trabajo y cuáles son las noticias que queremos dar al país y al mundo también de Encarnación. Bueno, muchas gracias. Dentro de este contexto de trabajo realizado por los estudiantes o ya licenciados en hotelería y turismo, se destaca que se han observado resultados positivos en cuanto a la aplicación de las medidas sanitarias establecidas en el manual de las buenas prácticas biosanitarias a nivel Encarnación, en cuanto a la muestra de los hoteles que fuimos trabajando durante el tiempo mencionado por la rectora. Se observó que los resultados en la aplicación de medidas sanitarias y los protocolos, tanto en el área de recepción como de reserva y también lo que implica el área de alimentos y bebidas, que son las áreas que transitan o son más utilizadas por los usuarios, se cumplen muy frecuentemente. Además, esto implica la capacitación que reciben tanto los funcionarios como los usuarios también dentro del hotel que puedan utilizar las diferentes áreas. Se presenta una tendencia positiva también en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías, es decir, los registros que se puedan hacer se utilizan por medio de llamadas telefónicas, correos institucionales para evitar ese contacto usuario colaborador interno que esté en el momento de recibir a la persona que va a estar establecida en un hotel. En cuanto a la aplicación de lo que implica las medidas también, los resultados demuestran que se aplican muy frecuente los procedimientos de disposición de insumos. ¿Qué implica eso? La utilización de alcohol en gel, el lavado de las manos, también lo que implica el incumplimiento de los distanciamientos y la utilización de el tapabocas, situaciones que son muy importantes para evitar el contagio también durante su estadía en la suada encarnación. Como elemento diferenciador, se acentúa la utilización de elementos visibles y tangibles, que eso es lo que otorga mayor seguridad al huésped o a la persona que está interesada en ingresar dentro de un hotel en la ciudad de encarnación. Esto tiene relevancia también en la utilización de las manparas, es decir, la recepción es un lugar de entrada y de salida, es el primer contacto y el último contacto que realiza un huésped dentro de un hotel. Entonces también se menciona que las manparas acrílicas que utilizan dan mayor seguridad a este contexto. Gracias por ver el video.